Hola a todos, mi nombre es Diego San Martín y soy el CEO de Monkey Markets. Para quien no nos conozcáis, Monkey Markets es un facilitador compuesto por un SaaS, software as a service, que digitaliza e integra todos los procesos necesarios para vender en China. Opera en cinco pasos automatizados e intuitivos que representan el proceso estándar de exportación a China. Quería comentaros un poco cómo ha sido nuestro paso por la Business Factory Food, cómo llegamos a ella, por qué la elegimos y en qué momento estamos ahora. Nosotros llegamos a la Business Factory Food con un preplan de negocio y un prototipo. ¿Qué queríamos buscar a la hora de elegir una aceleradora? Pues que nos diese esta estructura que necesitábamos y sobre todo poder conseguir tener un producto completamente terminado. ¿Por qué elegimos la Business Factory Food? Bueno, la Business Factory Food es una aceleradora vertical. ¿Qué quiere decir esto? Pues que está especializada en un sector, el agroalimentario. Después, las empresas que lo conforman son punteras en su sector y además las universidades te ayudan a conseguir una información y un conocimiento en cada una de las áreas representativas para tu plan de negocio, que al fin y al cabo será la realidad de tu empresa. También, el dinero, el capital aportado por GAIN y por SHES Galicia es realmente importante y fundamental para poder llegar a tener un producto terminado. También me gustaría destacar que en nuestro paso la aceleración nos permitió tener un MVP, es decir, un producto mínimo viable y un plan de negocio contrastado. Y la consolidación en la que estamos actualmente nos ha permitido poder realizar un pre lanzamiento, poder estructurar el pre lanzamiento y además tener un producto para comercializar. En la fase de consolidación, que también nos escogieron, nos ha dado, porque todavía seguimos en ella, para poder tener un producto comercializable, es decir, un producto para lanzar y preparar ese pre lanzamiento en el que estamos ahora. La Business Factory Food puede convertir tu proyecto en una realidad.